¿Qué tal? Bienvenidos a Grupo FB, mi nombre es Juan Blanco y en este vídeo vengo a enseñaros la gama de bordadoras de Barudan y aparte tenemos por aquí esta máquina de Colorel. Es una impresora de hilo a todo color, un producto totalmente revolucionario en el mundo del bordado y os lo vamos a enseñar en este vídeo. Lo primero que voy a hacer es explicaros en qué consiste esta máquina o impresora de la marca Colorel pero básicamente y para que lo entendamos de manera sencilla, imprimir en un solo hilo a todo color en nuestro bordado. Para ello lo que necesitaremos es una bordadora independientemente de la marca que sea, con una sola cabeza y una sola aguja. En este caso tenemos 15 agujas, 15 colores, pero con una sola aguja y con la Colorel podremos reproducir todos los colores que queramos e independientemente, en este caso como os digo, podríamos utilizar en una aguja solo el sistema de Colorel por el cual reproduciríamos todos los colores que necesitásemos y en los otros podríamos reproducir, por ejemplo, bordados metálicos o de otro tipo de acabado como pueda ser el algodón. Como es evidente, esta máquina requiere de un software que viene, por supuesto, cuando la compramos. Pero no es necesario que hagamos un diseño solo y exclusivamente con este software, sino que podremos utilizar ya el previamente diseñado y lo pasaremos al software de Colorel y ya seguidamente bordaríamos sin ningún tipo de problema. Como es evidente, con esta Colorel, pues viene con su propio software. Podremos importar nuestros diseños que hayamos hecho con otro software y le podremos dar las configuraciones necesarias que queramos para nuestro bordado y ya seguidamente tendríamos nuestro bordado hecho a todo color. Como veis por aquí arriba, la Colorel viene con una pantalla LCD táctil que le podremos mandar nuestros diseños bien por vía Wi-Fi o por USB, la cual una vez que tengamos aquí nuestro diseño le daríamos y automáticamente se lo transmitiría a la bordadora y seguidamente, por supuesto, a nuestro tejido o producto. Dicho esta información generalizada de la Colorel, lo que vamos a proceder ahora es hacer un bordado impreso con un solo hilo y vamos a ver el resultado final. Ahora os voy a hablar de la marca Barudan, que es la marca que está introducida más internacionalmente en cuanto a máquinas de producción. Por aquí como podemos ver tengo la 1501, por aquí tenemos la 1504, que quiere decirse que estamos empleando una cabeza por aquí, cuatro cabezas por aquí y se pueden llegar a producir hasta estas bordadoras de 36 cabezas, lo que se puede considerar que se pueden hacer bordadoras de alta producción. Algo muy interesante de esta marca es que es muy polivalente en cuanto a diferentes bastidores que se pueden producir, como os digo, con estas máquinas. Pueden producir nuestras máquinas según nuestras necesidades en cuanto a tamaños de área de bordado y como dije antes, con diferentes cabezas así como las que necesitemos. Deciros también que es fabricación japonesa. En cuanto a velocidad, en este modelo en concreto podemos llegar a 1300 puntadas por minuto y cuando hablamos de multicabezales, en este modelo en concreto podemos llegar a 1400 puntadas por minuto. A modo de características generales en estos modelos de Barudan dispone de un láser en el cual podremos indicar donde queremos que inicie nuestro bordado y también podremos poner bastidores tanto planos como tubulares como pantógrafos. Algo también que debéis saber es que en este tipo de máquinas viene el doble de bastidores tantas cabezas tengamos. Quiere decirse que tendríamos dos bastidores en una cabeza y dos bastidores también por cada cabeza que tuviéramos. Esto lo que conseguimos es ser mucho más productivos. Quiere decirse que si estamos haciendo por ejemplo una gorra, pues tendremos otro bastidor adicional el cual iremos preparando para cuando acabe de producir esta, seguidamente quitamos y ponemos otra. Estas máquinas tienen la opción de que podamos realizar trabajos con por ejemplo con cordelas, con calados e incluso con lentejuelas. Habiendo dicho estas características generalizadas de la marca Barudan, vamos a proceder ahora a hacer unas pruebas de bordado. Ahora vamos con las dudas y respuestas que podemos tener con las bordadoras Barudan y con la impresora de Colorel. ¿El sistema de Colorel lo podemos utilizar con cualquier marca de bordadora? La respuesta es sí, podemos utilizar cualquier tipo de marca de bordadora e incluso lo podemos utilizar en multicabezales, lo que necesitaríamos una unidad de Colorel por cada cabeza que vayamos a utilizar. Si tuviéramos una rotura de hilo, ¿podríamos continuar después con el trabajo? La respuesta es sí, arreglaríamos el fallo, estiraríamos el hilo y continuaríamos con nuestro bordado. En cuanto a preguntas de Barudan, son las siguientes. ¿Podemos utilizar más colores de los que vienen? Efectivamente sí, los hay de 12 colores y de 15 colores. Al igual que con otras marcas, retrocedemos unas puntadas, arreglamos el fallo y ya seguiríamos con nuestro bordado. Al tratarse de bordadoras de alta producción, ¿podemos reducir la velocidad en hilos especiales? La respuesta es sí, si ponemos un hilo en alguna de las agujas, le indicaremos al sistema que existe ese hilo y él automáticamente cuando llegue a ese punto reducirá la velocidad. Si tenemos muchos diseños diferentes para bordar, ¿podemos hacer algo para que sea más rápido? La respuesta es sí, dispone de un sistema de código de barras, el cual podremos leer nuestros trabajos y asignarlos a un diseño en concreto. Con esto me despido, si tenéis alguna otra duda más, os dejo por aquí una página web y nos vemos en un siguiente vídeo. Un placer y muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!